Y para los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Tomy Galán y Francisco Domínguez Brito, el operativo contra la delincuencia puesto en marcha este jueves por el presidente Luis Abinader, refleja improvisación y que no tienen un plan para la seguridad ciudadana. El gobierno está arrodillado con el tema de la seguridad ciudadana. Se le ha ido de las manos y lo que se está viendo en la República Dominicana no ha tenido precedente jamás en nuestra historia. Como nación y como pueblo. Improvisan ahora nuevamente con acciones de manera desesperada. Las madres de este país necesitan que no sigan matando a sus hijos. Los padres de nuestro país necesitamos cierta seguridad. Sobre el tema también opinaron el secretario general de la organización Charlie Mariotti y Radamés Camacho quienes saludaron la iniciativa.